Hola, continuamos con los vídeos dentro de la serie de señalización intracelular. En esta ocasión voy a grabar un nuevo vídeo para hablar de otra cascada relacionada con proteínas o con receptores GPCR ligados a proteína G, que en esta ocasión también activan una fosfolipasa C, lo cual nos va a aumentar los niveles de inositol trifosfato que nos llevan a una salida de calcio del retículo endoplásmico. Esto está explicado en otro vídeo de esta serie. Vamos a continuar con una de las funciones que hace el calcio como segundo mensajero, recordad que el calcio es un segundo mensajero, en otras células. Y en esta ocasión voy a poneros como ejemplo la vasodilatación que se produce en el pene y que es lo que lleva a la erección. En este caso van a intervenir tres células, os he puesto aquí el esquema inicial para que lo entendamos. La neurona que va a liberar neurotransmisor, que va a ser nuestra primera molécula a señal, nuestro primer ligando, que va a interaccionar con receptores situados en el endotelio del vaso sanguíneo. El endotelio son las células epiteliales, aquí pintadas en rosa, de ese vaso sanguíneo. Y estas van a ser en las que se produzca la salida de calcio, que nos va a llevar a la activación de una enzima, la óxido nítrico sintasa, que fabricará óxido nítrico. El óxido nítrico es un gas. Y este óxido nítrico va a salir de las células, y que vamos a diferenciar esto, porque esto está ocurriendo en unas células y esto va a ocurrir en otras. Este óxido nítrico abandonará la célula endotelial, pasará fácilmente a la célula muscular, el vaso sanguíneo está rodeado de músculo liso, aquí representado en azul, y en esas células es donde este óxido nítrico activará una segunda u otro tipo de proteína de señalización intracelular, que en este caso será la guanilatociclasa, que modificará los niveles de GMP cíclico. Y esto tendrá el efecto final de producir la relajación del músculo. Bueno, empezado un poco por el final, así que ahora voy a explicar qué es lo que está pasando dentro de las células. Vamos a dibujar en primer lugar la neurona, simplemente para representar, esto sería la terminación axonal de la neurona, para representar que está liberando por la exocitosis de vesículas células, está liberando neurotransmisor. Este neurotransmisor va a ser la molécula señal, como os decía, que va a interaccionar con los receptores de la membrana de la célula endotelial. De nuevo, esto es un receptor de membrana, esta sería la célula endotelial. Entonces, cuando esté ligando, se une con el receptor de esta célula. Este receptor es un GPCR, entonces está acoplado a proteína G, que tiene sus tres unidades como siempre. Esto va a provocar la activación de esta proteína G, que nos va a llevar a la activación de la fosfolipasa C, como os digo, esto ya está explicado en otro vídeo, el cual va a promover la subida de inositol trifosfato. El inositol trifosfato servía para abrir canales regulados por ligando en el retículo sarcoplásmico y que saliese el calcio del retículo. La novedad, por tanto, en este vídeo es que este calcio va a servir para activar una enzima que es la óxido nítrico sintasa. Y esta óxido nítrico sintasa nos va a fabricar óxido nítrico a partir de la arginina. El óxido nítrico es un gas, por lo tanto, va a difundir muy fácilmente a través de la bicapa lipídica, va a salir de la célula. ¿Y qué es lo que se encuentra al salir? Pues se encuentra con otra célula que está al lado, que es la célula muscular. Vamos a pintarla así para diferenciarla. Esto sería una célula de músculo liso. Como hemos dicho, el óxido nítrico difunde a través de la membrana y lo que va a hacer es activar a otra enzima, la guanilato ciclasa. Que a través del óxido nítrico se va a activar y va a provocar el paso de GTP a GMP cíclico. No es objeto de este vídeo saber cómo lo hace, pero creedme si os digo que este GMP cíclico a lo que lleva es a la relajación. A la relajación de este músculo liso. Al relajarse el músculo liso va a aumentar la cantidad de sangre que entra en este vaso sanguíneo y esto es lo que provocaba la erección, como os decía, era el ejemplo que os estaba contando. Lo interesante de esta señalización es que estamos utilizando inositol trifosfato y calcio como segundos mensajeros y también el óxido nítrico es otro segundo mensajero. No olvidéis las características de los segundos mensajeros, moléculas pequeñas que se sintetizan en gran cantidad y que activan proteínas o bien de la cascada de señalización o ya bien proteínas efectoras.